¡Ahora dos patróns! ¡Ahora dos patróns! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ah, ah, ah! ¡No crees un Dios! Después de eso te harás creyente. Vengo en la batalla a partir de los dientes. Los raperos como tú me parecen diferentes. Gracias a ti aprendí 50 drogas diferentes. ¿Qué me vas a contar si eres un toy? Delante de Sid Mufroy, pues nunca serás consciente. ¿Qué me vas a contar? Estamos con Mickey Mouse. Después de Dr. Howe tú ya serás mi paciente. ¿Y qué sentido tiene esos locos? Eres inherente cuando fumo yo mi coco. Lleno de humo, loco, si me coloco. Te quedas poco si cojo una chapote rumbo. ¿Qué quiero ponerte, chulo? Te derribo. Tu estilo copiado, compadre, de tu amigo. No sé si lo conoces o si lo has visto. En batalla, seguro, miraré tu registro. Ah, debía follar. En la batalla eres un hombre. Yo soy un rey y en freestyle tú eres un noble. ¿Qué me vas a contar de hachas, hombre? Creo que te faltan medios para ganar la Jason Borges. ¿Qué me vas a contar en tu barrio? Coge y cuelga los zapatos y luego vende cobre. ¿Qué me vas a contar en la batalla? Ojalá que todos apuesten por mí. Si apuestan por ti ganan el doble. Que sí, que mi vida es miseria. Pero si fumo porro, loco, pero soy de clase media. Tampoco soy tan baja como tú te piensas, hermano. Y creo que te relajas porque todo es preparado. El único freak que te escucha ahí fuera con tus colegas. ¿De qué coño vas, compadre, si eres un parguela? Mira las pintas que llevas de blanco y gris. Como tu futuro y como el de todos esos en sí. Sí, de todos esos en sí le ponen sentimientos. Te voy a follar, esto va a ir a contratiempos. Estoy viéndote en este momento. Y si tuvieras un hijo en la vida, qué día que fuese su padre es este ejemplo. ¿Y qué me vas a contar? Tú eres como el rondado nocturno. Si pierdes, pues luego comento. ¿Qué me vas a contar? Las batallas son bellas. Estás bajo la misma estrella cual son bellas. Los fomento. Y yo que he comentado, chulo. Ahora mismo estoy picando por el culo. Si eres un carruyo y no sabes de lo que hablas, mejor cerrar la boca y no soltar palabras. Sabes que te rompo. ¿Qué coño vas a hablar de mí en sí? Sabes que te follo y te parto en un brinque. ¿Qué coño vas a hablar cuando hagas la gama fin y el estilo original? ¿Me cuentas tuya cosa? ¡Tiempo, familia! ¡Vamos! ¡Señores, un ruido! ¡Ey! 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 ¡Tres, dos, uno! ¡Fucking réplica, familia! ¡Es ruidito para réplica, coño! ¡Venga ahí! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¿Seguimos lo mismo? ¡Hara un patrón entre vueltas! ¡Un patrón entre vueltas! ¡Vale! ¡Suele un poquito bien! ¡Familia, un poquito de referencia! ¡Familia, un poquito de referencia! ¡A mí, te dejo por el suelo! ¡Yo voy a ras en freeze! ¡Sí! ¡Pero despacio! ¡Que en batallas bailo bien! ¡Camarada! ¡Yo tengo espada cual Kylo Ren! ¡Mi Sensei Swiss Pain! ¡No estén cuidado! ¡Que mi Sensei es Kaito! ¡Que viene mi Kaioken! ¡Mira loco! ¡Conmigo no me ladres porque te voy a rezar! ¡De a la cabeza a tu padre como el Kylo Regal de tus nombres! ¡Acabas siendo un niñato que canta el trap en un almacén a la sombra! ¡A la sombra! ¡Pero en la batalla te parto! ¡Te voy a matar! ¡Serás un hijo bastardo! ¡Tú eres un perro! ¡Cuando ladran lo hace el hardcore! ¡Yo soy un orco de trombos ante manadas de huargos! ¡Ante manadas de huargos! ¡Pin fin! ¡Si te labro suena! ¡Puf! ¡Pufi! ¡Es como lo hago! ¡No me toques la polla hermano! ¡Si llevo el diablo dentro! ¡¿Por qué me fuma los gramos?! ¡Voy a matar en el rage en este momento! ¡Tú vas a contratiempo! ¡Hacia atrás como memento! ¡Te iba a decir una rima con contexto! ¡Pero una neurona! ¡¿Cómo puedo hablarle del puto universo?! ¡Tiempo! ¡Esto es un batallón para esa mierda de Luido! A ver, jurado... ¡No puedo mantener esto con los pies en el fin! ¡Tres, dos, uno! ¡Réplica! ¡Vamos! 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 ¡Familia! ¡Familia a menuda! ¡Yo no me lo quiero ser jurado ni nada! Pero bueno, ustedes queráis, ¿sabes? Es un marrón gordoso. ¡Vamos! ¡La quiero a las de tres! ¡Tres, dos, uno! ¡Járden se la lleva, familia! Ruido para WM.